Aquí estamos comiendo y preparando la cena navideña, aunque no es navidad, con fono y algo. Feliz navidad, con fono. Feliz navidad, adiós. Nuestro pollo, más nuestra cena, lo que nos estamos comiendo ahorita. El postre, ya no lo acabamos. No, el postre, ma, pero enséñales el postre. El postre que tenemos. Y los chocolates. Y los chocolates. Y todos tenemos creatina y fran. Y el spaghetti. El que estamos todos preparando, y el que ya tengo con vos. Este es como Fabio, grabando mientras está aquí. ¡Ay, no puedo! Para que vean, imagínate, nomás como... ...escolete el bonito. Y los dos así es porque no hay agua para lavar, ¿verdad? Exacto. No hay agua. Mi despensa. Esta es mi despensa, mamá. Mira, la cena, para que la veas. Sí, eso es todo lo que tengo. Nada de frijoles. Aceite. Sal. Sal y pa... El cereal ya está vacío, dile que ya... No, que el cereal no cuento, está vacío. Sí, sí. Mi pequeña... La pequeña cocina. A ver, que se vea... El espacio. El gran espacio. Mi cafetera. Bueno, mi tetera. ¿Eh? ¿Esa sí es nice? Chainic. Ah, mi chainic. Este más. Este es solo la leche para el chocolate. Este es mi gorrito. Mi cuchillo es mío. Está muy bueno. No espero que los cosas. Este más. Porque no quedan los... Bueno. Solo... Ah, pues era a mí. ¿Cómo no voy a salir? Y es un libro para mi padre. Pues te llamo. Ah, yo te llamo. Ah, yo te llamo. Bueno. Ya. ¿Qué te digo? Ay, pues ya sé que ya. ¿Qué te digo? Ay, Juan Pablo. Ya estoy con Juan Pablo. Bueno, pues, nomás para hacerles feliz Navidad. Que yo no voy a estar ahí. Ay, yo me quedo la leche. ¿Y qué más? Sé que para ustedes es... ¿Qué es la leche? Son como las... Son como las diez de la mañana. Para nosotros ya son las ocho. Nueve. Ocho o nueve. Y ya va a ser nuestra cena. Mariela. Mariela. Y... Ve a la ventana para que vinen y gobernan. Ah, sí, para que vean y vean. Pero... Huele la mano. Pero la ventana va afuera. Vamos. Ah, esta es nuestra residencia. No les había mandado video de hablar. Es... Uy, enorme. Oye, te van a ver muchos chicos inspirándose. Sí, de seguro. Aquí los... Ya no está nevando, ¿verdad? Pero se ve blanco. Hace un friazo. Menos cinco grados. Y aquí hay nieve. Bueno, para que vean que si es nieve. Y ahí está la uni... O parte de la uni o algo así. Mira, Mariela, vamos a probar un cacepino de allá abajo. ¿Dónde? Sí. ¿Y qué más? Pues para que vean todo nevadito bonito. Para que vean nuestra blanca Navidad. Que sí es blanca, pero que no es Navidad. ¡Ay, qué frío! Juan Pablo Inegro, mis papás. Hola. 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 ¿Qué dijiste? Di algo. Mira, si yo deseo un periódico chico. Ah, mira, un periódico chico. Yo traigo el debate. Ay, sí, tú. Pues es que... Sí, como quisiera estar allá. Ay, ya sé. Pero estamos aquí. Bueno, ahorita... Porque ya quisimos. Ahorita quisiéramos todos estar allá en Moches. Pero nosotros queríamos venir. Y, bueno, vienen en Guanajuato. Así que Feliz Navidad a todos. Que se pasen muy bien. Y... Y nada más. ¿Y el pollo? ¡El pollo!